Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice al Correcaminos. Creo que es de Hanna Barbera. Espero que te guste. Mide 31 centímetros de alto. Y ve sus cejas. Su lengua. A mí me encantó. Pensé que no me iba a salir. O sea, ahora sí que... Gracias a la chica que me lo pidió porque me sacaste de mi área de confort. Y sinceramente, pues sí me salió. O sea, no me hubiera salido, me hubiera frustrado, ¿verdad? Pero sí me salió. Espero que te guste igual que a mí. Y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y que te animes a tejerlo. Que compartas todos mis videos con la gente que le gusta tejer. Y que... Si no estás suscrito, espero que te animes a suscribirte. Tengo más de 500 tutoriales en mi canal. Y... A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como ya vieron, hice al correcaminos. A ver si me sale. Porque, este... Son de esos personajes que le tengo pánico escénico de que no me salgan. Y voy a ver de qué tamaño me sale. Que esa es otra. Este... En este... Voy a utilizar... Una banderilla. Yo sé que no les gusta. Pero... No sé cómo que puedan ponerle... En el cuello. Porque el cuello es muy delgado. Y entonces no se va a sostener. Yo voy a utilizar esto. Pero si es para un niño, les sugiero que... No sé. Igual y pueden cubrir nada más... La barra de silicón. Y que les sirva de sostén. Pero no sé. No estoy tan segura. Entonces... Vamos a utilizar también estambre angorita. Me están preguntando qué grosor de estambre es. Miren, la verdad. Yo lo compro así como lo ven. Viene a granel. Lo compro por kilo. Y no sé qué grosor. Pero es casi el mismo grosor que el estambre abuelita. A ver, déjame. Creo que tengo una... Una madeja aquí de abuelita. No estoy muy segura. Pero déjenme ver. No. No, no tengo. Este... Aquí está. Aquí la tengo. Miren. Yo sé que muchas no conocen el abuelita. Pero este se usa para migurumis. Vean el grosor. Ok. Es casi el mismo grosor que el de abuelita. El... No sé qué grosor sea abuelita tampoco. Porque... Este ya tiré la etiqueta. Pero es el mismo grosor. Miren. Entonces... Este... Es que nada más tengo esa bolita de abuelita. Yo utilizo este por barato. La verdad... Sí puede ser que... Que cambie mucho el trabajo con un estambre fino. Pero... Realmente yo lo hago para darles a ustedes los patrones. Y ya ustedes le ponen el estambre que gusten. Si le quieren meter algo fino. Métanle algo fino. Si nada más tienes algo como estambre meta. O cosas así del gato y... Ay, perdón. Ustedes pónganle. De veras que... Depende mucho de... De tu punto. Pero no... No del estambre. Entonces... Yo siento que... Yo les enseño a utilizar lo que tienen a la mano. Ya si tienen para sinfonía y todo ese tipo de estambres. Pueden meterlo. Y queda más bonito el trabajo. Eso sí lo creo. Ok. Ya hablando de eso. Vamos a usar... Este tono de naranja para las patas. Del pájaro. Amarillo. De este tipo de amarillo para el pico. Y el cuerpo en azul cielo y azul rey. Ok. Creo que es todo. Y para el plumaje. Vamos a utilizar un gancho del número 3. También voy a utilizar... También voy a utilizar... Fietro blanco. Y negro. Espérenme. Y negro. Que ya se me está cayendo todo. Y negro. Y yo creo que algo... A ver, déjenme hablar. Algo de rojo para la lengua. No, pero no le voy a poner lengua. No. Nada más blanco y negro. Un poco de estambre negro. Para delinear algo en las patitas. Pero solamente eso. Y creo que ya. Es todo lo que vamos a ocupar. Espero que me salga. Y que les guste mi versión del correcaminos. Ok. Miren. Voy a necesitar dos... Este... Banderillas. Aparte de las que había dicho. Para que soporte el peso del cuerpo. Ok. Entonces, vamos a comenzar con la parte de abajo de la... De con el pie. Sí. Lo mejor es decir el pie. Entonces. Vamos a comenzar con el color naranja. Y vamos a tejer dos dedos. El primero se arremata y el segundo no. Comenzamos con dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta. Dos a las cinco. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. Aquí. Volteo esto. Y tejo de la vuelta. Tres a las cinco. Punto por punto. Y rematamos. El segundo dedito no lo remate. Ok. Entonces. Lo tejo y regreso. Ok. Miren. Ya lo rellené. No lo vayan a saturar tanto porque se abren los puntos. Pero. ¿Qué fue lo que me pasó aquí? Miren. Lo rellené tan fuerte que lo abrí demasiado. Pero. Vamos a hacer otro sin rematar. Ok. De la vuelta. Uno a las cinco. Seis puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ya hice los dos deditos. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? En la vuelta. Seis. Voy a unir los dos dedos. Entonces. Tejemos una cadena. Tres puntos bajos. Dos. Tres. Y me tomo el otro dedo. Y tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Uy. Dame. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta. Me voy al otro dedo y hago tres puntos bajos. Dos. Y tres. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Y me da un total de doce puntos bajos. En la vuelta siete. Voy a tejer. De las siete a las nueve punto por punto. Son doce puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Subo con una cadena. Y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Vamos a tejerlo. Y regresamos. Sale. Ok. En la vuelta diez. Miren. Ya llegamos a la siete, ocho y nueve. Entonces. En la vuelta diez vamos a hacer. Ah, pero antes rellenen para que no les cueste trabajo. En la vuelta diez vamos a tejer una cadena y tejo seis disminuciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Bien. Y en la vuelta once voy a hacer. Una cadena y tejo punto por punto. Ok. Y nos da un total de seis puntos bajos. Vamos a rematar dejando estambre para unir el. El circulito que queda. Así. Cierro con un punto deslizado. Y dejo estable. Rematamos. Y me falta un poquito de relleno. Me voy a ayudar con las puntas de las tijeras. Siempre y cuando las puntas sean, este, redondeadas sin pico para que no les, este, cause problemas en el tejido. Entonces, ya quedó. Y vamos a hacer esto. Vamos. Ahí el banner. Así. Y así. Jalo. Y hago esto. Entonces. Remato. Y lo paso para otro lado. Ay, mi dedo. No, si soy. Ay, si me dolió. Entonces, este. Ya quedó la patita. Ok. Miren. Van a tejer dos patitas. Y regresamos. Ok. Así. Ok. Vamos a comenzar la pierna de abajo hacia arriba. Con el color naranja. Entonces. Voy a tejer seis cadenas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta. Con un punto deslizado. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Empujo el centro hacia arriba. Y voy a tejer de la vuelta dos a la diez. Punto por punto. Seis puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta dos a la diez. Ok. En la vuelta diez. Antes de cerrarla. Vamos a hacer esto. Aquí voy a cerrar con el punto deslizado. Corto el naranja. Y tomo el azul cielo. Doblo la punta. Jalo con. Y cierro con el azul. Jalo el naranja. Y yo hago un amarre. Tres. Ok. Así. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. De la vuelta once a la trece. Punto por punto. En color azul. Lo tejo. Y vamos a rematar. Dejando esta hambre. Ok. Lo tejo y regreso. Así. Cierro con un punto deslizado. Y hago la vuelta. Doce y trece. Ok. Ok. Voy a rellenar. Gracias. Con ayuda de la tijera. Entonces. Voy a rellenar. Y regreso. No rellenen. Así como que exagerado. Para que pueda entrar la banderilla. Ok. Entonces. Espérame. Poco a poco. Ok. Ya que está así. Ya lo rellené. Voy a. Ah no. Pues sí. Voy a ensartar la aguja con color naranja. Ay no no no. Si soy. A ver. Espérenme. Así. Así así. Y vamos a. Hacer un nudo. Más grande. Así. Así. Tomo. La primera línea. La primera vuelta. Y vamos a unir. Y lo uno. Entre la vuelta tres. O sea. Las últimas. Tiene que quedar libre. Una vuelta. Vuelta. Ok. Y entonces. Lo uno. Pellizquito abajo. Y atravieso la vuelta. La mitad de la vuelta. Entonces. Así. Ay. Entonces. Hago esto. Así. 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 Y vamos a rematar, pero dejen este, estiro tantito el hilo, así, así. Y vamos a rematar, remato otra vez, ya me conocen, y clavo y lo mando a otra parte, ok. Y vamos a hacer esto, voy a clavar, girando, giro, 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 y tratando de que quede derechita. Giro, 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 y ahí ya quedó. No siento el pico aquí, no lo siento, entonces vamos bien. Y lo voy a cortar. Giro, 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 abro y cierro la tijera y voy girando, y con eso ya quedó, ok. Y entonces, ya quedaron las dos patitas, ok. Entonces, vamos a hacer el cuerpo, ok. Ah, ya dije, ¿verdad?, que hay que hacer el cuerpo, que se las fui a enseñar a mi esposo. Entonces, vamos a hacer el cuerpo, ok. Vamos a comenzar tejiendo. Dos cadenas, ay, con el color azul cielo. Dos cadenas y tejo. En la segunda cadena, espérame, que lo hice mal. Es una, dos, y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto, son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Sale. En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta cuatro, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta cinco a la nueve, vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos. Así. En cada vuelta. Lo marco porque, ya saben, soy distraída. Entonces, de la vuelta cinco a la nueve, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Sale. Así. En la vuelta diez, miren, estoy pensando esto. Esto va a ir clavado aquí. Entre la vuelta dos y tres. De cada lado. Entonces, miren. Voy a coser las patitas antes de cerrar el círculo. Porque si no, luego me va a costar muchísimo trabajo. Entonces, vamos a ensartar primero una pierna. Yo sé que nunca hago esto, pero no voy a poderlo coser después de que ya lo rellene. Entonces, miren. Entre la vuelta. Entre la vuelta dos y tres, clavo. Ok. Ya clavé entre las dos y tres. Pero, algo importante. Aquí donde termine. Aquí donde termine, tiene que ser la parte de atrás. Entonces, la piernita, el pie, tiene que ir viendo hacia la parte de enfrente. Yo estoy deteniéndola con los dedos acá abajo, de tal manera que no se me voltee y que lo que está acá atrás es donde está terminada la vuelta. Entonces, vean. Entonces, vean. Entonces, clavo pellizquito. Así. Y vean. Pellizquito y hago esto. De tal manera que la unión quede en la parte de atrás. Acuérdense que la otra piernita va a quedar aquí. Más o menos va a quedar en la parte de atrás. La terminación de la vuelta. Ok. Y así distinguimos que sea la parte de enfrente donde está lisito. ¿Sale? Miren. Entonces. Así uno las dos piernitas. Antes de rellenar para que. Miren, ya está. Se me salió. Este. Para que pase esto. Van a decirme es que se va a salir el palito. No. Le voy a poner silicón. Vean. Ya terminé y remato. Le voy a poner silicón. Para que quede amarrada. Por eso lo estoy atravesando al cuerpo. Para ponerle silicón aquí adentro. Y ya no se mueva. Ok. Entonces. Vean. Ya quedó. Y lo mando a otro lado. Pegamos la otra patita. Y regreso. Ok. Miren. Quedó separado por un. Por el centro nada más. Ok. Entonces. Ya que quedó así. Puedo rellenar. Pero me voy a esperar un poquito. Para rellenar. Porque necesito que se cerrar esto. Entonces. En la vuelta 10. Vamos a hacer esto. Tejo una cadena. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Dos puntos bajos. Una disminución. Y regreso. Ok. Antes de rellenar. Voy a hacer esto. Con mucho cuidado. Voy a poner. Sílicón líquido. En los palitos. Así. Y voy a rellenar con cuidado. Vean. Me puedo ayudar de las tijeras. Para no embarrarme. Porque si no. Me voy a embarrar. Y esto va a ser un desastre. Entonces. Así. Ya que medio puse. Relleno. Voy a. Rellenar más. Con mucho cuidado. Porque. Sí se. Sí se llega a hacer un batidillo. La otra es rellenar. Y luego bajar el relleno. Y. Y ponerle el silicón. Pero pues. Se me hace más fácil así. Entonces. Lo relleno. Bien. 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 Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta once. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de. Doce puntos bajos. Hoy. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Ok. Vean. Está quedándome muy gordito. Ok. Entonces. Vamos a tejerlo. Y regresamos. Ok. En la vuelta doce. Vamos a tejer. Una cadena. Y tejo. Y tejo. Seis disminuciones. Uy. Ay. Ahí está. Ahí. Ay. Se me salió. Se me salió. Ahí está. Entonces. Son seis disminuciones. Lo tejo. Dejo estambre. Y remato. Y remato. Remato dejando estambre. Para cerrar el cuerpo. A ver. Ay. Ahí está. Miren. Entonces. Voy a dejar estambre. Rematamos. Y cierra esta parte. Como les enseñé a cerrar el tobillo. El talón. El talón del muñeco. Ok. Lo hago. Y regreso. Ok. Miren. Entonces. Vamos a hacer las alitas. Ok. Tejen. Hago una. Y ahorita les explico cómo. Porque prefiero mejor ya hacerla. Yo por separado. Y ya les voy explicando. Ok. Vean. Si me está saliendo. Ok. Miren. Ya quedó la alita. Entonces. Vamos a tejerla. Con el azul. Rey. O azul fuerte. Entonces. Vamos a tejer. Dos cadenas. Y en la segunda. cadena. Tejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta. Con un punto deslizado. En la vuelta. En la vuelta dos. Hago una cadena. Y tejo. Punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Y hago. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Eso que escuchaban. Es que regué mis helechos. Y escurren el agua. Para que no se saquen de onda. Pero es que esto. Sí. Ya tiene rato que no los regaba. Porque mi casa tiene mucha humedad. Entonces. Tampoco los pudo regar tanto. Por lo mismo. Miren. Ya la terminé. Entonces. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta cinco y seis. Vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Son dieciocho. Puntos bajos. Ajá. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Y miren. Acabo de cometer un error. Me brinqué un punto. Entonces. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Vuelta cinco. Y seis. Ok. En la vuelta siete. Vamos a hacer. Un punto bajo. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Un punto bajo. Una disminución. Y regreso. Ok. En la vuelta ocho. Vamos a hacer esto. Tejen. Quitó esto. Y lo parto a la mitad. Hago una cadena. Y tejo. Seis puntos bajos. Atravieso los dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y voy a dejar un poco de estambre. Para. Unirlo al cuerpo. Y ya quedó la ala. Ok. Y ya quedó. Ya quedó. Lo vamos a pegar sesgadita. Hacia arriba. Y que esté a la altura de la pierna. Ok. Entonces. Hago esto. Así de simple. Ok. Las uno. Hacen otra igual. La unen. Y regresamos. Ok. Y vean. Y es. En la vuelta. Dos. Cuatro. Entre la cuatro y la cinco. Más o menos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ahora. Vamos a hacer el cuello. La cola la voy a dejar al final. El cuello lo vamos a hacer del grosor de las piernas. Y entonces. Vamos a tomar el azul cielo. Así. Y vamos a tejer. Seis cadenas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro con un punto deslizado las cadenas. Subo con una cadena. Y tejo seis puntos bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo el centro. Y tejo de la vuelta dos. A la. Diez. Punto por punto. Vamos a ver si tentativamente. Queda en la vuelta diez. Ok. Entonces. Lo tejo. Y regreso. De la vuelta dos. A la diez. Punto por punto. Y regreso. Ok. Ya hice las diez vueltas. Y antes de cerrar la vuelta diez. Voy a cortar. Y cambiamos a color azul. Ok. Azul rey. Perdónenme. Los dos son azules. Doblamos la punta. Cierro la vuelta. Jalo el azul cielo. Y hago un amarre. Ok. Dejen. Relleno el cuello. Y regresamos. Y regresamos. En la vuelta once. Voy a hacer. Una cadena. Y tejo. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta doce. Vamos a tejer. Una cadena. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Y regreso. Ok. En la vuelta. Trece. Vamos a hacer. Una cadena. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. De la vuelta. Catorce. A la diecisiete. Vamos a tejer punto por punto. Son veinticuatro puntos bajos. En cada vuelta. Lo tejo. Y regreso. Teje el marco. Por cualquier cosa. Entonces. De la catorce a la diecisiete punto por punto. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta. Dieciocho. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Dos puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Ok. Lo tejo. Ok. Y regreso. Sale. Ok. En la vuelta diecinueve. Vamos a hacer. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Así. En la vuelta veinte. Ya que lo rellené bien. En la vuelta veinte. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Seis disminuciones. Ok. Así. Lo tejo. Y regreso. Así. Y vamos a rematar. Dejando estambre. Para poder cerrar. El centro del hoyito. Aquí. Entonces. Voy a cortar. Remato. Y cosemos el centro. Como les había dicho. Ok. Mire. Aquí. Me urge ponerle un sostén. Para la cabeza. Ok. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. Desde acá arriba. Voy a clavarlo. Giro. Giro. Miren. Se fue un poco chueco. Lo jaló. Y otra vez. Hasta que salga en el centro del hoyito. Que había tejido. Entonces. Este. Lo escondo así. Y vean. Ya quedó cubierto en la cabeza. Pero. Antes. Espérame. Espérame. Así. Necesito. Clavarlo. En esta altura del cuerpo. Ok. Así. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Lo estoy clavando. A la mitad. De las piernitas. Y vamos a. Están muy pequeños. Voy a cortar. Estambre. Azul cielo. Y coserlo al cuerpo. Ok. Entonces. Esto va a ir así. Porque si no. El cuellito. Se nos va a doblar. Todo. Ah. Y tiene que ir. Un poquito. Inclinadito. Hacia el frente. Estoy pensando. Si pegarles las piernitas. Así. Vean. Está un poquito. Sesgado. Hacia el frente. Ah. Miren. De hecho. Si se sale. Si se sale. Por abajo. Entonces. Voy a hacer esto. Miren. Si se llega. A salir por abajo. Entonces. Voy a cortar. Tantito. La punta. De aquí. Si quieren. Córtenlo antes. Porque. Yo como no. No tengo la. O sea. Yo lo estoy haciendo apenas. Que me van a decir. Que por qué hago esto. No. Ya me están acusando. Hasta. Por qué. Que plagio. Y que no sé qué. Ay no. Ya estoy cansada. De veras que estoy cansada. Y eso que yo lo estoy haciendo así. Enfrente de ustedes. Entonces. Le corté. Al palito. Como. Tres centímetros. Más o menos. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Voy a. Ponerle silicón líquido. Un poco. Para que cuando clave. Ya quede ahí. No sé si. Miren. Tengo las patitas. Que va aquí en medio. En medio. Así. Y entonces. Con mucho cuidado. Voy a tratar de coserlo. Porque ya tiene el silicón. Entonces. Así. Voy a coserlo. Luego. Porque. El silicón se va a secar. Y no me va a dejar. Este. Coserlo. Porque se hace duro. El estambre. Entonces. Con mucho cuidado. Coserlo. Miren. Se pega. Se pega el estambre. Pero no se preocupen. Eso ahorita lo remediamos. Y se puede limpiar la aguja. Y ya queda bien. Entonces. Así de rápido. Vamos a pegar. El cuello. Un pellizquito abajo. Y atraviesa el cuello. Otro pellizquito abajo. Y atraviesa el cuello. Otro pellizquito. Así. Miren. Ya está secando. Es que el silicón seca muy rápido. Entonces. Sí tengo que trabajar rápido. Ahí está. Y es que si no le ponen silicón. El palito se va a salir. Y eso es lo que no queremos. Miren. Aquí. Ahí está. Yo remate. Y lo atravieso. Ok. Ya quedó. Y vean. Sé que. Sé que se queda pegado. Pero no se preocupen. Ya. Y vean. La aguja nada más se limpia. Y ya quedó. Entonces. Ya quedó. Bien. Ya quedó el. El ave chucho. Y entonces. ¿Qué nos falta hacer? Vamos a hacer el pico. El este. Ay. ¿Cómo se llama esto? Bueno. El flequito. Y la de atrás. Pero primero. Vamos a hacer. El pico. Ok. Ok. Vamos a hacer el pico. En color amarillo. Y vamos a tejer. Dos cadenas. Y en la segunda. Tejo seis puntos bajos. Veis. Espérame. Que traigo silicón por todos lados. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta. Ok. Miren. Había pensado en hacer. Esto así. Y hacer el otro pico abajo. Pero no. No. No se ve bien. Entonces. Tengo que hacer. Como unos cachetes. Y luego hacer el pico. Así. Grande. Y hacerlo así. Así si va. Pero. Necesito hacer unos cachetitos en amarillo. Pero eso ahorita lo hacemos. En la vuelta dos. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro con un punto deslizado. Empujo. Hacia arriba. En la vuelta tres. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Un punto bajo. Un aumento. Tres veces. Y nos da un total de nueve puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta cuatro. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Dos puntos bajos. Un aumento. Tres veces. Y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cinco. Vamos a hacer punto por punto. Son doce puntos bajos. Los tejo. Y regreso. Ok. Así. Punto por punto. Ok. Ya que terminamos. Vamos a rematar. Y dejo estambre para unir. Este pico va hacia arriba. Y entonces. Voy a hacer los cachetitos que les decía que necesitábamos. Estoy pensando si unirlo. Pegarlo aquí. Con silicón. Yo creo que sí. Pero una gotita leve. Para que nada más se pegue de la parte de en medio. Y en la parte de las orillas yo pueda unir. Y la voy a levantar. Así. Ok. Y este va así. Ajá. Así va. Ok. Ahora. Vamos a hacer los cachetes. Esto lo hacemos a un lado. Y vamos a hacer los cachetes. Necesito tejer. Seis cadenas. Tres. Voy a ver si con seis cadenas. Cuatro. Cinco. Y seis. Sí. Yo creo que sí. Son seis cadenas. Más una. Y tejo. A partir de la segunda cadena. Cinco puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En la última cadena tejo tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y en las flotantes hago cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Y en las flotantes hago cuatro puntos bajos. Tres. Dos. Cuatro. Y tejo en la última flotante un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Y cierro con un punto deslizado. Y me dan. Ocho. Cierro con un aumento. Doce. Catorce puntos bajos. Ok. En la vuelta dos voy a hacer una cadena. Un aumento. 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 2 aumentos 1 2 5 puntos bajos 2 3 4 5 y un aumento y cierro la vuelta con un punto deslizado y vamos a ver ahí está entonces la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto son 18 puntos bajos los tejo y regreso ok porque la vuelta anterior me dieron 18 puntos bajos vamos a tejer lo rematamos y dejamos bastante estambre para poderlo unir a la cabeza ok ok antes de unirlo a la cabeza mire va así esto va así y este va aquí así ya vieron entonces voy a coser primero el pico sé que todo lo estoy haciendo como muy diferente porque es que este muñeco es como muy diferente entonces tengo que meter otras tácticas para que quede como parecido a la caricatura entonces no me gusta ver los trabajos de otras personas pero estuve viendo que ellas hacen doble pico pero no es como doble pico en sí sino está raro tiene un pico pequeño pero en sí en la foto no sale entonces aquí arribita de la vuelta entre la 2 y la 1 voy a hacer esto voy a pegarlo atravieso el pico y atravieso la vuelta 2 ok así lo hago y regreso así ok ya una vez que quedó el piquito tiene que ir hacia hacia arriba entonces voy a centrar esto y lo voy a rellenar pero con poquito relleno muy poquito nada más para darle la forma así ok yo sé que va a costar trabajo pero vale la pena entonces lo voy a pegar así a la cabeza y sin soltar voy a ir tratar tratando de pegarlo pellizquito arriba pellizquito abajo y le estoy dando la forma con las manos entonces si ven que le hace falta un poco de relleno pónganselo pero no mucho entonces trato de que rodilla y el pico va a quedar este centrado ok entonces vamos a hacerlo y regreso es que me cuesta mucho pegarlo cuando me están enfocando así porque por eso muevo luego el celular porque cuando jalo en la aguja es cuando me llevo todo entonces así y sigo uniéndolo y regreso ok miren cómo quedó entonces si quedó bien bueno a mí me gustó vamos a hacer los ojos y los ojos los voy a ay a ver espérame ahí está vamos a a hacerlos así bueno voy a cortar el rectángulo y voy a hacer espérame espérame de veras que si ya he agarrado callo para hacer las cosas porque antes no me costaba muchísimo trabajo y ahora poco a poco he ido agarrando experiencia que esté pericia parada para sacar las medidas y todo veamos sí sí me está gustando ok entonces de cuánto quedaron quedaron de 2.5 centímetros de alto por 1.5 más o menos de diámetro y el chiquito el negro me quedó de punto 5 centímetros ok entonces hago otros iguales y regreso ok miren no le iba a hacer esto pero le voy a poner una lengua porque creo que si lleva lengua o sea la verdad siempre he visto que hace vivir y escupe y escupe entonces escupe con la lengua entonces voy a pegarla así y la lengüita mide un centímetro de ancho por 1.5 de largo entonces vamos a hacer esto la lengüita la voy a poner poquito silicón en una orillita y lo pego aquí ok entonces hago esto vamos a pegar los ojos juntos así aquí y el otro juntito ay me está gustando y tenía miedo de hacerlo les soy sincera tenía mucho miedo de hacerlo de que no me saliera a mí en lo personal me gusta más el Willy Coyote que hace sus sus planos y todo y miren aquí le pongo tantito silicón y aquí a mí me encanta más el Willy pero en la chica no me acuerdo de tu nombre te estoy busque y busque el chat que platicamos de que querías el corre caminos porque es la mascota de tu escuela entonces no encuentro la plática y miren ok entonces ay y nos falta hacer unas como cejas aquí que esas son vamos a tejerlas de una vez pero vean ya quedó ok vamos a tejer tentativamente 10 cadenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a ver aquí y aquí ay y saben que la voy a rematar no van a hacer con puntos bajos porque va a quedar como muy raro entonces remato corto y corto con mucho cuidado porque las puntas quedaron así sueltas pero vamos a hacer esto con el silicón con mucho cuidado voy a poner esto así ay es que si necesito comprar la botellita con la punta delgadita porque no y entonces espérense espérenme tengo unas pinzas aquí están y vean así ya vieron así ay Dios ahí está ok así así quedó entonces ahora vamos a hacer el copete y la cola ok voy a hacer 3 piquitos pero el tercero va a unir todos entonces vamos a hacer esto 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos 2 3 4 5 6 hago un punto deslizado tejo en la vuelta 2 voy a tejer en la vuelta 2 tejo una cadena un punto bajo un aumento 6 veces ay no es cierto 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos ok lo tejo y regreso ok de la vuelta 3 a la 4 vamos a tejer punto por punto son 9 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y vamos a rematar 2 2 de estos y el tercero no lo rematen ok entonces lo tejo los 3 y regreso ok tuve que agregar una más pero es que si a la 4 quedaba muy pequeña entonces le agregué una vuelta más a cada pico pero se los voy a poner escrito en el video no se preocupen entonces ya nada más me falta un pico que es de la 1 de la vuelta 3 a la 5 punto por punto y así ok entonces voy a tejer el último pico y regreso sale ok ya que tenga el tercero en vez de vamos a agregar es que estoy viendo si las voy agregando ok vamos a tejer en la vuelta 6 una cadena y tejo 5 puntos bajos 3 4 5 y tomo el otro pico y tejo 9 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y me voy al primer pico y tejo 5 puntos bajos 1 2 3 perdónenme son 4 puntos bajos porque son 9 puntos en total y cierro con un punto deslizado vamos a tejer vuelta 7 punto por punto son 18 puntos bajos los tejo y regreso de la 8 a la 10 y regreso de la 8 a la 10 ok espero que me salga ok en la vuelta 11 voy a hacer una cadena y tejo 9 puntos bajos 3 4 5 6 7 8 y 9 y voy a tejer el pico que me queda y tejo 9 puntos bajos y vuelvo a regresar a donde se quedó y vuelvo a regresar a donde se quedó estaba tejiendo y tejo 9 puntos bajos 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y me da un total de 27 puntos bajos ok así ok en la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto son 27 puntos bajos los tejo y regreso ok así ok en la vuelta 13 en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena un punto bajo una disminución 9 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta ya le estoy rellenando en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena un punto bajo una disminución 6 veces ahora las vamos a hacer 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos lo tejo y regreso ok ok de la vuelta 15 a la 18 vamos a tejer punto por punto no vayan a rellenar tanto por el peso porque el peso no sé si lo soporte la cabeza nada más que le dé como como pues la forma pero y entonces lo tejo y regreso de la vuelta 15 a la 18 ok ya que tejía hasta la vuelta 18 voy a este a rematar pero dejando estambre para pegarlo a la cabeza y vean ok si me quedo entonces vamos a hacer esto voy a coserlo a la cabeza en la parte del centro y regreso ok este no lo hago aquí bueno es que no se va a ver de hecho hago esto y lo pego ok ok miren si quedó entonces vamos a hacer la colita yo sé que el peso de la de todo del muñeco pues si es difícil y la colita híjole dejen pienso como la hago porque si estoy como que de teoría puedo hacer lo mismo o sea podemos hacer lo mismo solo que hagan de cuenta que dejen pienso tantito ok voy a hacer primero una tira tejo dos puntos bajos y en las dos cadenas y hago en la segunda cadena hago seis puntos bajos tres cuatro cinco seis y cierro la vuelta con un punto deslizado y vamos a tejer de la vuelta dos a la doce no a la quince punto por punto lo tejo y regreso son seis puntos bajos en cada vuelta vamos a tejerlo y regresamos ok miren llegué a la quince le voy a agregar dos este hay tres vueltas más para que sea la vuelta dieciocho porque se me hizo un poquito corta entonces vamos a tejer de la dieciséis a la dieciocho punto por punto y rellenamos rematamos este pero dejamos estambre para pegar al cuerpo ok entonces tejo las tres vueltas remato relleno y regreso ok miren ya va la colita pero necesitamos tejer los piquitos ya que trají la tirita esta vamos a tejer por lo menos unas cuatro de estos piquitos esos los vamos a tejer con azul cielo y vamos a hacer esto dos cadenas y en la segunda cadena tejo seis puntos bajos dos tres cuatro cinco y seis y voy a tejer de la vuelta dos a las seis punto por punto dos cuatro seis lo tejo y vamos y vamos a rematar y vamos a hacer unos cuatro cinco de estos ahorita les puse ya en la pantalla cuántos hice yo creo que voy a hacer unos cuatro dos cuatro seis así lo volteo y lo tejo y cuando termine rematamos dejando estambre para poderlo unir a la parte de aquí de en medio ok entonces los tejo y regreso ok miren fueron tres de hecho nada más fueron tres es que pensé poner una aquí pero no ya se ve como muy deforme entonces en la vuelta dos cuatro cinco puse entre las cinco y las seis puse el primero y de ahí ya es más fácil ¿por qué? vamos a pegarlo debajo del otro ok entonces pellizquito de la de la tirita al pico entonces así pegamos el otro el otro también va a quedar aquí miren así y ya quedaron pegaditos ok entonces ya queda el plumaje lo hago y regreso así punto por punto así entonces pego los tres piquitos a partir de la quinta vuelta y regreso ok miren ya quedó la cola entonces ya nada más hay que coserla a la parte de atrás espérame ahí está entonces vamos a hacer esto en la parte de atrás aquí voy a coserla la coso en medio de las alas y regreso ok bueno pues ya quedó espero que les guste mide 31 centímetros de alto sé que se ve como grande pero es que está muy flaquito y y el cuello y todo pero vean espero que les guste a mí me encantó la verdad no pensé que me fuera a salir pero si me salió entonces este voy a hacer también el willy coyote a ver si me sale ese me encanta les digo que me encanta espero que me regales una manita arriba un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial si no estás suscrito te invito a que te suscribas que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo video ok entonces espero que te guste y te quedes en mi canal bye